Matías Montero, felicitaciones por el triunfo, veniendo ahí peleando con el Colo Roca hasta que viene el exceso de él, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Sí, busqué, no lo podía pasar, no tenía mejor auto que él, creo yo. Tenía un auto muy contundente y pude aprovechar el error y pude avanzar ahí en la posición. ¿Otro triunfo esta temporada? La verdad que sí, por suerte estamos andando bien, así que eso es todo, gracias al Phoenix Racing Grove. Disfrútalo, felicitaciones. Gracias.